¿Qué sabes de tu abuela materna? Esta señora es muy importante para ti. ¿Pero por qué? Porque es la clave a la hora del traspaso de información, de genética y de programas. Resulta que cuando ella estaba embarazada de tu mamá, el feto ya tiene los ovocitos formados y de estos ovocitos van a salir las dos millones de óvulos que tendrá tu mamá durante su vida. Uno de esos óvulos lleva tu nombre. Así que este óvulo lleva la información también de la abuela. ¿Pero a qué información nos referimos? A todo lo que la abuela vivió, sintió y cómo lo vivió. Si era el momento adecuado para tener hijos, si era deseado el embarazo, si sentía que estaba protegida por su marido, etc. Saber que las necesidades biológicas no tenía cubiertas la abuela. Todo esto y mucho más es información que se queda improntada en cada célula del feto. Por lo tanto, llevas información de la abuela materna cuando estaba embarazada de tu mamá. ¿Has oído hablar alguna vez que la genética a veces se salta a una generación? Pues es justamente esto. El óvulo del que sales lleva la información de la abuela materna. ¿Por qué de la abuela y no del abuelo? Porque la abuela pone el óvulo y el abuelo el espermatozoide. Y el óvulo, aparte de la información genética, lleva la información mitocondrial que está en la membrana celular. Mientras que el abuelo, la información mitocondrial está en la cola del espermatozoide. Y como sabes, en el momento de la fecundación, la colita se queda fuera. En la mitocondria es donde está guardada la información a niveles de programas que se heredan. Información biológica. Y entonces podemos decir estas siguientes afirmaciones que yo te sugiero ahora. Afirmaciones que podemos hacer desde el fondo de nuestro corazón, con todo nuestro amor. Hayas conocido o no a tu abuela materna. Querida abuela, honro tu vida y lo difícil que fue tu destino. Honro tus pérdidas, tu sacrificio, tu fortaleza para superarlo todo y así poder transmitir la vida. Te tomo completa y te miro con dignidad. Honro tu destino. Así te doy un gran lugar en mi corazón. Honro mi propia vida, mi propio destino. Hoy sé que tengo la posibilidad de hacerlo a mi modo y a mi forma y aún así formo parte de este linaje. Esto, desde el fondo del alma, reconocer a nuestros ancestros y darles ese lugar. Y también reconocer que llevamos una carga de amor, una carga biológica dentro de nosotros. Tu abuela materna, tu abuela materna, esté viva o no. Esta cápsula informativa fue una aportación en redes sociales de Sandra Sánchez y yo soy Paula Guzmán para Radio Pasión Yoes. Somos parte de la noche, que te acompaña y te reconoce. Atrayendo tus recuerdos en cada nota musical. Haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior. Ese suspiro. Esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día. Que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión Seduciendo tus sentidos.